Hola a todos, soy Katy de Días de Decoración y si tienes una casa o piso con un espacio en el que quieres dividir en dos ambientes de forma moderna y sofisticada, quédate porque vamos a ver las mejores maneras de hacerlo. Muchas veces nos preguntamos cómo separar espacios y que a la vez refuerce ese carácter moderno que queremos dar a nuestro espacio y aunque hemos hecho muchos vídeos en el canal hablando del tema, ahora lo vamos a enfocar más en el estilo más actual. La separación de los ambientes es algo más simple de lo que parece pero para hacerlo bien hemos de elegir bien la dinámica del separador, los materiales para la luz que queramos dejar pasar y las texturas y colores que hagan la transición de un ambiente a otro y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero antes que nada déjame decirte que este canal está dedicado a hablar de todos los temas relacionados con la decoración y las últimas tendencias de mi vivienda, así que si te interesa puedes suscribirte al canal y activar la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, así que sin más preámbulos vamos allá. Si lo que necesitas es separar el espacio de forma dinámica una buena opción son las cortinas o paneles japoneses, los podrás encontrar con infinidad de diseños y acabados, para la decoración moderna hay muchas con tendencias futuristas incluso. Se trata de la misma cortina que se pueden usar para ventanales, solo que en este caso se suelen escoger con un diseño y transparencia específicas para la división y se ubican entre los dos espacios a separar. Si el espacio a dividir es más bien permanente y estás más familiarizado con el estilo oriental te puede ser muy útil utilizar biombos modernos, lo más aconsejable es que sean flexibles pero con el estampado de color muy acorde a tu decoración. La ventaja de usar el biombo es que no necesita de instalación al contrario de las cortinas y son fáciles de quitar. Como podemos ver en esta cocina abierta al salón comedor conseguimos separar los espacios solo con el suelo, se trata de dividir no de aislar. Y si tu estilo encaja con la decoración moderna podrás plantearte este tipo de división al remodelar el baño por ejemplo. Es muy popular el uso de unas baldosas en el plato de ducha y en el resto del baño, optar por muchísimas combinaciones posibles incluyendo materiales como el mármol, la porcelana o la madera tipo tela por ejemplo. Aquí podemos ver cuatro tipos de divisores de ambientes, uno de ellos es el suelo con baldosas oscuras ideales para la cocina junto con madera clara para el otro espacio. El otro divisor es la propia isla de cocina que aparta un ambiente de otro, la alfombra que delimita el espacio para el comedor y el sofá que define claramente dónde está la sala, pero de ellos hablaremos más adelante. En espacios de trabajo también podemos observar cómo las oficinas permanecen en la moqueta delimitadas en otro ambiente, creándose así una decoración más amplia y diáfana. Estos paneles suelen instalarse con una guía de aluminio y la mayoría son fijos, aunque cada vez más se fabrican correderos. Hay diseños realmente modernos y que son capaces de transformar la visión entera del espacio con ejemplos tan impactantes como lo que podemos ver en estas decoraciones. Con estos diseños podrás dar un toque de modernidad hasta lujo y elegancia. Otra opción es instalar tabiques móviles de cristal como este que estás viendo. La ventaja de esto es que conseguirás luminosidad, amplitud y lo mejor de todo es que son insonorizadas. Eso sí, de elegir un biombo a un cristal el precio cambia muchísimo. Por eso dependerá de lo que necesites en cada caso. Espero que te hayan gustado estas ideas y gracias por la visita. Nos vemos en la próxima. Chao.